Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos, esta es la emisión central del Comercio TV, hoy jueves 17 de mayo de 2018, hay importante información para compartir con todos ustedes, bienvenidos. Una patrulla militar ecuatoriana del destacamento de Maldonado, asentado en la provincia del Carchi, está reportada como desaparecida. El grupo de soldados habría salido a un reconocimiento de hitos en el límite fronterizo con Colombia. Aunque el número de soldados no ha sido confirmado por la fuerza terrestre, se conoce que son ocho los uniformados que integraban la patrulla militar, incluido un agente de inteligencia. Ellos, según el parte, salieron desde el destacamento de Maldonado en horas de la mañana del miércoles 16 de mayo y tenían que regresar en la tarde, pero cayó la noche y los soldados no retornaron y tampoco se comunicaron indicando algún contratiempo o algo parecido. En medio de esta incertidumbre, el comandante del ejército prefiere no hablar, que hayan caído en poder de disidentes de la guerrilla. No, sobre el momento no podemos nosotros acertar nada de esto, más bien puede ser algún tipo de pérdida del personal. La misión que cumplía la patrulla, el reconocimiento de hitos en el límite fronterizo con Nariño, en la provincia del Carchi. En el cuartel militar Galo Molina, sentado en Tulcán, no se registró mayor movimiento. Aparentemente hubo reuniones reservadas de altos oficiales para analizar la situación. Hay que recalcar, ha habido alguna acción de grupos subversivos, como se está pretendiendo dar a entender. No, no es así. Por ahora, la figura que se maneja es la desaparición. Entre las hipótesis que los soldados fueron sorprendidos por las malas condiciones climáticas, lluvia y neblina en la zona habrían incidido a que se pierdan, a lo que se suma que la comunicación en el sector es prácticamente nula. El terreno es bastante regular, las comunicaciones no han sido factibles y está también, en el día de hoy, quisimos hacer una búsqueda por medios aéreos. No fue factible por las condiciones meteorológicas, pero nuevamente tenemos la confianza que nuestro personal se encuentra bien. La búsqueda en la zona se ha intensificado, pero sin resultados. El riesgo existe. Al otro lado de la frontera, en la parte sur de Colombia, la presencia de grupos armados ilegales es una realidad. En ese ámbito nada está descartado y tampoco confirmado. No podíamos hablar todavía de secuestro. No, por el momento yo descartaría. Frontera caliente que lamentablemente sigue generando información negativa, donde el menor descuido puede ser el último, informó Iván Casamen. Y sobre el caso del asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, este 17 de mayo acudieron a la Fiscalía General del Estado, el responsable del Comando Unificado de la Frontera Norte, así como el presidente y director del diario El Comercio. A continuación, los detalles de esta diligencia. Con el fin de brindar su declaración libre y voluntaria ante las investigaciones que hace Fiscalía respecto del secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio, acudió este jueves 17 de mayo el presidente ejecutivo del medio de comunicación, donde elaboraban Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Lo más importante por el bien del país es que esto termine y que se aclare por completo. Es el asesinato de tres compañeros periodistas que no puede quedar en impunidad y esto tiene que aclararse. Además manifestó que existiría un contacto permanente con los familiares de los comunicadores de asesinados. Todo el apoyo que las familias necesiten en este proceso lo tienen, ellos lo saben y para nosotros es una obligación, no solo como institución, sino son nuestros compañeros. A rendir su versión libre y voluntaria, además asistió el comandante de Marina, John Merlo, quien lidera el Comando Unificado de la Frontera Norte. Las preguntas de la Fiscalía hacia Merlo habrían indagado sobre el actuar de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera. La situación del funcionamiento del mando único, del grupo de tarea, de las actividades que como Fuerzas Armadas las realizamos ahí y sobre la situación de los periodistas. A esta diligencia también acudió Marco Arauz, director adjunto del Comercio, quien señaló que mayores detalles de esta investigación no se pueden brindar, ya que sería de carácter reservada, informó Javier Rosero. Y en este mismo tema, en su tercer día en Colombia, los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados fueron recibidos por una comisión del Senado en Colombia y se reunieron con miembros de la Cruz Roja Internacional. Gracias a la gestión de dos senadores colombianos, la Comisión de Relaciones Internacionales del País Cafetero escuchó a Ricardo Rivas, quien en nombre de los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados, se dirigió a los parlamentarios. Los familiares tenemos que aprender a ayudar, mientras las democraciones pretendentes, que no deberían nosotros hacerlas, sino los gobiernos. En alrededor de 12 minutos, Rivas expresó la necesidad de cooperación bilateral en la lucha contra las bandas criminales fronterizas. Resaltó la necesidad de que, así como el gobierno de Lenín Moreno transparentó la información sobre el secuestro, entregando esta a las familias, también debería hacerlo el régimen de Jaume del Santos. Además, dijo que al momento no ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la carta que se comprometió a enviar la canciller colombiana María Ángel Holguín para autorizar las acciones del comité en la investigación para esclarecer el crimen de los periodistas. Creo que la palabra dice mucho a las personas, y si hacemos un compromiso de palabra, lo menos que esperamos es el cumplimiento de la misma. Más tarde, la comisión se reunió con los miembros de la Cruz Roja en Colombia, organismo que intenta mediar para poder recuperar los cuerpos de los ecuatorianos. No hubo pronunciamientos públicos sobre este encuentro, informó Carolina Basante. Y al menos cinco bancadas dentro de la Asamblea apoyan la posibilidad de emprender un enjuiciamiento político en contra de la canciller de la República. En el oficialismo hay división, unos defienden la labor de María Fernández Finosa y otros la cuestionan. Los primeros en formalizar la intención de llevar a juicio a la canciller fueron los legisladores del bloque de Creo, que anuncian que empezaron a recolectar las firmas para este propósito. En el sector correísta hay la misma intención. Dicen que la canciller ha incumplido con sus funciones. Lo que vivimos los ecuatorianos en la frontera norte, ya con cinco muertos, dos desaparecidos, merece especial atención. Esto no es un juego. La seguridad del Ecuador depende ahora de las relaciones internacionales y la señora canciller está dándole rienda suelta a su ambición personal de presidir la Organización de Naciones Unidas. La molestia se agudizó este miércoles tras la ausencia de la canciller a comparecer en el pleno de la asamblea, donde debía entregar información sobre lo acontecido en frontera norte tras el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio y el secuestro de dos ciudadanos. No estamos buscando un tema de oportunidad de show mediático. Esto es sumamente serio. El tema de frontera no solamente ha dejado con varias insurtidumbres a los familiares de los asesinados que hasta ahora no tienen respuesta, a los familiares de la pareja secuestrada de la que no tenemos ningún tipo de información durante semanas, pero también de haber violentado la constitución en temas de soberanía nacional y sobre haber puesto en riesgo a 16 millones ecuatorianos con el mal manejo que se ha dado en la frontera norte. Y esta molestia se extiende a parte de los miembros de la bancada oficialista que dicen que será necesario revisar el actuar de la canciller. Bueno, por supuesto que esto incomoda porque en el arco popular se dice que si no vino es porque no le dio la importancia y creo que ante un llamado de una institución tan grande, de un poder del Estado tan grande como la Asamblea Nacional, no creo que debió faltar. No nos preocupa porque recordemos que este petitorio se lo hizo hace aproximadamente un mes. Entendemos que la agenda de la cancillería es muy dinámica porque tiene que salir del país por la dinámica en sí de la cartera de Estado, sin embargo este es un tema prioritario. Cosa que rechaza una de las coordinadoras de la bancada. Jimena Peña apoya a María Fernanda Espinosa y acusa a la derecha de buscar minar el trabajo en cancillería. Parece que hay un tema de ciertas bancadas que ya se convierte en un tema personal por, digamos, la trayectoria progresista que tiene la canciller, una mujer luchadora que ha sido un referente para nuestro proyecto político durante la última década. Que al menos en la bancada aún no hay una posición formal frente al enjuiciamiento, pero desde ya adelanta que ella no lo apoya. Hubiese sido prudente esperar a que pueda comparecer, dar toda la información y luego de eso establecer si hubo o no incumplimiento de funciones en todo nuestro cargo. A las voces de un posible enjuiciamiento se suman varias bancadas. Creo, Correístas, Integración Nacional, Suma, Socialcristianos y varios independientes. Todos concuerdan en que la canciller le queda debiendo al país. Así que aquí hay grandes omisiones que el Ecuador tiene que saber. Por lo tanto el juicio político a la canciller es procedente, estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar. Se espera que la próxima semana arranque la recolección de firmas y de inmediato se entregue el pedido para que el CAL determine si es o no admitido a trámite. Informo Javier Gallo. Revisamos otros temas. Dentro de la Asamblea hay sectores que anuncian el inicio de una investigación para determinar a los responsables de la entrega de recursos por el supuesto espionaje en contra del asilado político Julian Assange. La investigación de un diario británico que establece un gasto millonario por parte de Ecuador para espiar a Julian Assange genera las primeras reacciones en la Asamblea. El opositor Fabricio Villamar anuncia que la Asamblea tiene la obligación de iniciar una investigación en este caso. Si es que se ha hecho mal uso de los recursos de los ecuatorianos tendrán que responder en el ámbito evidentemente administrativo pero de existir usos dolosos de los recursos incluso con responsabilidades penales. Y que la Contraloría debe actuar de inmediato para determinar los supuestos montos en los que habría incurrido el país para este supuesto montaje de espionaje interno en la Embajada de Ecuador en Londres. Esta gente se dedicó a blindar estos actos que hacían por medio de declaratorias de secretismo de la información. Parte de las cosas que se requieren entonces desde el levantamiento del sigilo de la información. Y aunque todo esto se registró en el gobierno del expresidente Rafael Correa, quienes fueron parte de él aseguran que lo único que se realizó en la anterior administración fue defender los derechos humanos de Assange. Absoluto respeto a los derechos humanos. Y en ese marco el Estado ecuatoriano tiene que ser garante. Segundo, la preocupación que tenemos es de la falta de respuesta de los otros estados que son involucrados también en el caso Assange. En la Asamblea hay la intención de iniciar una investigación profunda al caso para determinar si se entregaron recursos para esta supuesta vigilancia y espionaje a un asilado político. Nadie sabe por qué tanto interés del Ecuador incluso en gastar 5 millones de dólares para espiar al que nos espía. Informo Javier Gallo. La ex ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, aclaró que no se encuentra en mora con la Corporación Financiera Nacional, tal como lo había señalado un informe de Contraloría y que la sentenciaba con la prohibición de ocupar cargos públicos. Más de una hora duró la intervención frente a las cámaras de María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanzas. Había convocado una rueda de prensa y ahí se refirió a su gestión y salida de esa cartera de Estado. Inició aclarando que no mantiene deudas con la Corporación Financiera Nacional, tal y como se lo había dicho en un oficio emitido por la Contraloría. Aquí está el certificado de la CFN en donde dice que no, que estoy al día, que no hay mora. Explicó que la Corporación Financiera Nacional vendió su cartera en diciembre del 2017 al Banco Nacional de Fomento, acto que no se lo habrían comunicado y por ello, los primeros tres meses que no tenía conocimiento, pagó su deuda en la CFN. Ahora el problema sería que la CFN no pasa las cuentas al Banco de Fomento. Simplemente queda decir que en el imaginario del señor Contralor y probablemente de quienes cercadamente lo asesoran, como supo expresarlo en su momento, sus acciones se dirigen hacia mi supuesta relación con el gobierno pasado. Está claro, señor Contralor, que lejos de aquello fui perjudicada abiertamente y de la manera más ruin por el círculo de poder del pasado. Hoy usted no haría sino reeditar la misma situación y faltaría entender si por deseo personal o de terceros. Por otro lado, ratificó su posición respecto a la deuda del país, pues aseguró que la ley no tiene una definición específica para calcularla. No es que yo digo que no hay o hay sobre endeudamiento, es que no está la definición legal para hacerlo. Enfatizó que respecto a la ley económica no realizará comentarios hasta que su silencio ya no sea necesario. Y sin dar espacio a las preguntas, se marchó. La seguridad jurídica y cambios que se reflejan en el país serían a decir de varios empresarios las razones por las que se animaron a invertir en el Ecuador. Así lo aseguraron en una reunión con el presidente Lenín Moreno, donde se firmaron compromisos por 360 millones de dólares. 11 fueron las empresas que firmaron un compromiso de inversión con el gobierno nacional, que asciende a 360 millones de dólares. Lo que se está en este momento invirtiendo más o menos equivale a lo que se invertía en un año en la década pasada. A decir de los inversionistas, los tiempos de cambio, pero también la seguridad jurídica que sienten en el país, los habría llevado a tomar esta decisión. Creemos que hay aires nuevos en Ecuador, tenemos mucha confianza en el país y finalmente decidimos tener una operación de manufactura confiando en todo este cambio que se está viendo. Se trata de proyectos en las áreas de manufacturas, de electricidad, acuicultura, turismo, sector comercial, logística y transporte. Este es un compromiso que garantiza la confianza que tiene nuestra empresa en el país y seguir impulsando el desarrollo en el Ecuador. El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, aseguró que se tienen otras proyecciones interesantes de alrededor de 4 mil millones de dólares por parte de empresas que ya operan en el Ecuador. Que están a la expectativa del plan económico y fomento a la atracción de inversiones que ingresará en los próximos días a la Asamblea Nacional. Tenemos mapeadas compromisos de alrededor de 4 mil millones de dólares de empresas que operan actualmente en el Ecuador. El objetivo del gobierno ecuatoriano es llegar a los 15 mil millones de dólares de los próximos cinco años dentro de una nueva política de aperturismo comercial y económico al mundo. En Quito informó Andrea Orbe. El primer foro empresarial andino se inauguró en Quito. El encuentro organizado por el Ministerio de Industrias reúne a empresarios y representantes de varios países de la región e Iberoamérica. Un espacio de intercambio de ideas es como se planteó al primer foro empresarial andino. Y de alguna manera ver cómo enriquecemos nuestras políticas para tener aplicaciones reales en función también de las experiencias que se ha tenido en toda América Latina y en Iberoamérica. Fuimos una sola región cultural y deberíamos seguir siéndolo. Entre los temas que se aborda en este encuentro destacan el rol del sector privado en la industria, las cadenas productivas y el empleo joven, considerando que en Ecuador el 56% del total de los desempleados son jóvenes. Esta es una política decidida y destinada a aumentar la productividad y a terminar con esa brecha de competitividad que nos separa de los países desarrollados. El régimen de Moreno propuso varios proyectos para fomentar el empleo. Por otro lado, desde el Estado se descartó que exista daño en las relaciones entre países andinos debido al impuesto aduanero que impuso Ecuador. Y con esto concuerda el viceministro de Industrias de Colombia, Daniel Arango Ángel. Lo ideal es que trabajemos conjuntamente para dinamizar el comercio y eso pasa por mejorar todo tipo de vehículos para que el comercio sea dinámico entre los dos países. Este miércoles finalizará el foro con un análisis del desarrollo productivo fronterizo. Las conclusiones y recomendaciones que salgan de este encuentro serán contribuciones para el Gran Foro Empresarial Iberoamericano que se realizará en Guatemala el próximo mes de noviembre. Informó Carolina Basante. Y alrededor de 13 procesos legales que involucran a 85 personas serían revisados por la Fiscalía General del Estado. Estos hacen referencia a hechos relacionados a la protesta social en el anterior gobierno. La supuesta criminalización de la protesta social en el gobierno del expresidente Rafael Correa es lo que motivó a la defensora del pueblo Gina Benavides y al defensor público Ernesto Pazmiño a solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado. Nosotros estamos muy preocupados por el tema de la criminalización de la protesta social, el acumulado de casos que se tiene del periodo anterior de líderes sociales, líderes campesinos que han sido procesados penalmente. Fueron 13 casos que involucran alrededor de 85 personas los puestos en conocimiento del fiscal Paul Pérez. Que es necesario que la justicia ahora con absoluta independencia y los fiscales con absoluta objetividad e imparcialidad resuelvan estos casos. La demanda se centró en que se desempolven los procesos legales y se estudie caso por caso. Lo que le pedimos es que compruebe efectivamente si ya se cumplió el año que al cumplirse el año ya se tienen que cerrar. En algunos casos algunos fiscales proceden de oficio, en otros no. Nosotros no estamos pidiendo nada que no sea conforme a la ley. Le pedimos esto, que revise los casos. Una de las primeras resoluciones adoptadas fue crear una hoja de ruta. Hemos conformado equipos técnicos de trabajo para analizar los casos, revisar los procesos y aquellos que ya sean necesarios que inmediatamente la fiscalía tome una decisión a hacerlo. Algunos de los procesos legales estarían relacionados a la protesta por defender el medio ambiente. En el caso de Saraguro, si recuerdas, por todo el tema de protesta social encaminado a la oposición que tienen a las afectaciones que se están dando en relación a sus derechos de la naturaleza. Sananskis es igual la presencia de procesos de exploración y explotación minera. Informó Héctor Romero. Y el Consejo Transitorio se prepara para respaldar la decisión de cesar en funciones al defensor del pueblo Ramiro Riva de Neira, que interpuso una demanda. La diligencia legal se realizará este viernes. Además, culmina el plazo para que los jueces de la Corte Constitucional presenten el informe de su gestión. Cuestionamientos a la gestión de Víctor Quirol, alcalde de Santo Domingo de los Colorados, fueron puestos en conocimiento de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Alfredo Villaruel habló en representación de una veeduría ciudadana de la ciudad colorada. El señor alcalde tiene un gravísimo incumplimiento del plan de ordenamiento territorial. Palabra que la interpretamos no en aspecto de omisión, es decir, que el pobre no hizo, no. La interpretamos como transgresión, porque hizo exactamente lo contrario a lo que estaba planificado. Trujillo, tras escucharles, le recordó que el Consejo Transitorio no está facultado para evaluar la gestión de los alcaldes. Pero lo que esté dentro de nuestra competencia cumpliremos. No tenemos competencia sobre el municipio, ni mucho menos para destituir a un alcalde. Ustedes tienen un arma poderosa, que es del voto. No vuelvan a votar nunca más por él, porque lo grave que nosotros, que tenemos malos gobernantes, y nos volvemos a elegir. Y después a los quejándonos de lo mal que han manejado. Siguiendo la recomendación de Trujillo, partieron hacia la Contraloría General del Estado, ente que sí está facultado para analizar la gestión del alcalde Quirola. Esto mientras el Consejo se prepara para una audiencia prevista para este viernes, por una demanda interpuesta por el defensor del pueblo cesado en funciones, Ramiro Riva de Neira. Sí, ahí estará nuestro abogado. ¿No va a acudir usted? Yo he de acompañar a mi abogado. También este viernes culmina el plazo para que los jueces de la Corte Constitucional presenten la información sobre la gestión efectuada. El titular Alfredo Ruiz mostró su decisión de cumplir con el pedido, a pesar de algunos cuestionamientos que señalan que el Consejo Transitorio no los puede evaluar. Si se nos pide información sobre nuestra gestión, nuestra actividad, la vamos a dar sin ningún reparo. La Corte Constitucional tiene abiertos sus archivos, informó Héctor Romero. Y el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, clausuró la sesión del Consejo Metropolitano luego de que el bloque de Alianza País solicitara la reestructuración de la comisión de mesa. La decisión provocó nuevos cuestionamientos por parte de varios ediles. Por falta de condiciones, declaro clausurada la sesión. Un nuevo desacuerdo político interrumpió la sesión del Consejo Metropolitano. Esta vez la polémica surgió tras la solicitud del Edil Carlos Paez para reestructurar la comisión de mesa, encargado, entre otras cosas, del análisis de los pedidos de revocatoria de mandato, argumentando que la fractura de Alianza País modificó la representatividad de los movimientos políticos en el Cabildo. La comisión de mesa debería reflejar la composición, la expresión de la composición política de este consejo y es evidente que desde que se la nombró en su momento hasta la fecha ha habido un, insisto, evidente cambio en la conformación política del consejo y esa comisión debería reflejar mejor ese planteamiento. Dicha petición provocó la molestia de varios concejales, entre ellos Marco Ponce. No debería darse, es más, usted debería inclusive suspender la sesión, alcalde. Quien sugirió al alcalde de Quito que clausure la sesión. A lo que yo me opongo es que hay una serie de actores políticos que por ser este año electoral están viendo de brillar y algunos de ellos son capaces de tirarse del balcón con tal de conseguir una foto, una cámara o una primera plana de periódico y eso está mal. Luego de la intervención del Edil, el alcalde Rodas terminó la sesión en medio de los reclamos del consejo. Dejen trabajar al alcalde, ¡sencioso! Dejen trabajar al alcalde, ¡sencioso! De inmediato, 15 concejales de un total de 21 se autoconvocaron a una reunión. Luego de casi 5 horas de conversaciones en las que no se permitió el acceso a la prensa, emitieron un comunicado en el cual se menciona que se implementará una agenda legislativa y de fiscalización que incorpore las necesidades de los quiteños y de la ciudad y que permita frenar el deterioro institucional del municipio de Quito. El documento incluye la firma del vicealcalde de la ciudad, Eduardo del Pozo, y los concejales Pedro Freire, Mario Granda y Renata Salvador, pertenecientes al Movimiento Político Vive, aliado al partido Suma al que pertenece el Burgomaestre. Este comunicado, a criterio de la concejal Renata Moreno, trunca el trabajo del municipio en pro de la ciudadanía. Están con su mentalidad enfocada en el 2019 y parece que se olvidaron que el 2018 también tenemos todavía que trabajar y para quienes todavía queremos trabajar estas trabas, estas barreras que nos siguen poniendo, pues tendremos que irlas golpeando porque no vamos a permitir que Quito se detenga. En menos de un año, los concejales de oposición han emitido no menos de cinco pedidos al alcalde Mauricio Rodas para que dé un paso al costado, informó Sofía Vintimilla. Gracias, amigos televidentes, por continuar junto a nosotros. Revisamos las notas de Crónica Roja. En el sector de la Nueva Aurora, al sur de Quito, un presunto delincuente fue golpeado por una multitud. Ellos lo habrían sorprendido intentando robar accesorios de un taxi. La policía evitó que el extranjero sea linchado. Estaban en una reunión las unidades estacionadas en la calle Quito, un veñán. De pronto, una voz alertaba que en uno de los vehículos estaba un desconocido. Todos salieron y lo acorralaron. El hombre, asustado, se quedó congelado. Sentía que lo peor estaba por venir y no se equivocó. Intentó justificar su presencia, pero nadie lo escuchó. La multitud enardecida estaba ansiosa de dar un escarmiento para frenar los robos en la zona. Los taxistas indicaron que el mismo día de varias de sus unidades se llevaron las computadoras y otros accesorios. Cuatro unidades, sí, que están en la habitación. Al momento está uno en la oficina y los otros son llevados ya a las mecánicas. Seguramente el extranjero en instantes vio su vida en peligro. Le llovían patadas, puñetes, latigazos, palazos, le dieron con todo. Lo desvistieron y cuando lo iban a amarrar llegaron varias unidades policiales para intervenir y evitar un linchamiento. Dentro del tránsito hay que llevarse el taxi. Entonces hay registro de los compañeros y hay la que le cobran al señor. La oportuna intervención policial evitó que las cosas pasen a Mayuris. El ciudadano peruano tenía lesiones en todo su cuerpo. Luego de ser rescatado por la policía, el agredido fue trasladado hasta acá, el complejo judicial del sur. Aquí, ante la falta de una denuncia y de evidencias, el fiscal no lo pudo acusar. Recuperó su libertad. Nadie presenta ninguna denuncia. Simplemente se corre la voz que esa persona quería robar un acercorio, pero no había ninguna evidencia, no había ninguna situación material, ninguna prueba que se le pueda vincular. En este caso, la policía hizo su trabajo, evitó que hagan justicia por mano propia y entregó al sospechoso a la autoridad competente un caso donde el agredido dejó abierta la posibilidad de iniciar una demanda en contra de sus agresores. Más bien, va a resverso en la situación de presentar su denuncia porque él fue golpeado por la gente del sector. ¿Podría tomar acciones? Podría tomar acciones en contra de ellos. La Comunidad Unida es la mejor opción para combatir la inseguridad, pero la violencia no es la mejor consejera. Enquite informó Iván Casamen. Y mucha atención desbarata a una supuesta organización delictiva que era comandada desde la cárcel. El procedimiento policial se efectuó esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil. La supuesta red delictiva que era comandada desde la cárcel regional 8 en Guayaquil por un sujeto identificado como alias 21 se dedicaba al tráfico de droga. La presunta organización se especializaba por distribuir heroína y marihuana. Durante el operativo denominado Álamos se realizaron 21 allanamientos en diferentes sectores de la ciudad. Se aprendió a 12 personas y decomisó varias evidencias. Esto ya se está manejando algún tiempo atrás se está llevando también investigación en fin de erradicar estas organizaciones delictivas que están operando desde adentro de la penitenciaría. El reo quien figura como cabecilla de la posible banda delictiva registra seis detenciones la última de ellas por asesinato. informó Jorge Salazar y la unidad de lavado de activos efectuó varios allanamientos en Santo Domingo. Existió una organización que se presume lavó más de 20 millones de dólares. Con el aval de fiscalía elementos de la Policía Nacional realizaron un operativo en Santo Domingo donde se habría registrado el lavado de más de 20 millones de dólares. Al parecer se dedicaba a este lavado de activos toda vez que en las primeras investigaciones se determina que existen movimientos financieros que no han sido precificados. Desde hace algún tiempo la unidad de lavado de activos habría estado tras la pista de varios presuntos implicados en el ilícito. Uno de ellos fue detenido. Justamente en el momento de la investigación se determinará quiénes son los partícipes de estos hechos y de acuerdo a eso la autoridad determinará de ser pertinente la detención o no de estas personas. Los uniformados allanaron siete inmuebles los que permanecen bajo resguardo policial. Inmuebles en sectores de alta plusvalía de aquí de Santo Domingo así como también de ciertos locales comerciales en donde presuntamente existirían este lavado de activos. Entre las propiedades se encuentran locales comerciales en uno de ellos se encontraron seis carros y tres motocicletas que registran irregularidades. Solo estos vehículos alcanzan un valor de 400 mil dólares. El procedimiento continúa, se siguen con las investigaciones y obviamente se busca los elementos de convicción para hacer puestos órdenes de la autoridad competente y de esta manera pues esta autoridad determina lo pertinente en cuanto tiene que ver a estos bienes que han sido incautados. En la Casa Judicial se llevó a efecto la audiencia de formulación de cargos del detenido y los prófugos. En las próximas horas se ampliarían detalles de este millonario delito. Desde Santo Domingo de Los Sáchiras informó Gisela Moreira. Y seguimos con temas deportivos con el objetivo de que más gente pueda participar de la Quito Últimas Noticias 15K. Los organizadores han implementado nuevos puntos de inscripción mismos que están ubicados en la ciudad de Guayaquil y Ambato además del centro de Quito. La carrera Quito Últimas Noticias 15K está a pocas semanas de que se desarrolle y Pablo González director general de la carrera hace la invitación para que la ciudadanía en general continúe inscribiéndose y forme parte de la competencia pedestre más importante del país. En este momento estamos coordinando toda la logística con los atletas extranjeros los atletas de élite seguimos con los entrenamientos dirigidos de entrenamientos empresariales de los cuatro puntos de la ciudad El lema de la edición 58 de las 15K es contagia tu pasión para incentivar a que más personas compitan además se utilizará la etiqueta por un país de paz si usted desea ser parte de esta fiesta deportiva puede hacerlo inscribiéndose en los locales de Natural Vital y de Quito además en las instalaciones de Diario El Comercio ubicado en el sector de San Bartolo al sur de la capital y en otros puntos situados en diferentes centros comerciales En el Quicentro Sur tenemos en el centro comercial El Recreo en el centro comercial El Condado al norte de la ciudad Con el objetivo de que más gente se una a la carrera 15K los organizadores han implementado otros puntos de inscripción en Guayaquil y Ambato Este año se sumaron dos nuevos por parte de Natural Vitality que nos dan el apoyo en Guayaquil en el Mall del Sol y en Ambato en el Mall de los Andes Estos dos nuevos que nos dan apertura a nuevas provincias para que se puedan inscribir también acercándose a estos puntos Recuerde también que usted puede inscribirse a través de la página web www.quitoultimasnoticias15k.es Si están invitados todos nuestros amigos que viven en provincia sobre todo en Guayaquil y en Ambato para que se puedan acercar a estos nuevos puntos que nos ofrece Natural Vitality en el Mall de los Andes y en el Mall del Sol respectivamente vayan inscríbanse la gente está corriendo ya nos quedan apenas 5 mil cupos libres así que hay que ponerse pilas porque este año tenemos que correr la 15K La invitación está hecha déjese contagiar de la magia del deporte que le brinda una vida saludable Las últimas noticias 15K espera por ustedes este 3 de junio informó Patricia Aldaz Ya saben entonces amigos televidentes los puntos de inscripción están abiertos hasta el 25 de mayo en Natural Vitality en las agencias de diario El Comercio además han abierto varias opciones digitales para poder inscribirse en esta carrera que es histórica en la capital de la república Nosotros amigos televidentes nos despedimos hasta aquí la información les invitamos a que continúen con la excelente programación de TBC nosotros nos reencontramos el día de mañana que descansen